me quiero sumar a la convocatoria lo venimos diciendo hace varios días pero ahora hay una precisión nueva la convocatoria a la manifestación a manifestación que se va a hacer en contra del libro racista discriminador odiador contra los cubanos que ha publicado la señora susanita todos sabemos ya de qué se trata el libro cuál es el contenido cuál es el propósito y ahora lo que queda es oponernos firmemente a esta basofia entonces bueno la la faiú ha destinado un lugar como lo vieron ayer seguramente en otra ola un lugar que no es apropiado para la manifestación nos mandó para el patrio trasero ahí dentro de la faiú entonces la decisión que tomaron los organizadores principalmente otra ola que es el principal convocante de esta manifestación pues es que hay un cambio en vez de hacer la manifestación entre los dos edificios en el basurerito ahí que les falló destinado para eso pues lo que se va a hacer es una caravana alrededor de les falló una caravana alrededor de les falló así que todo lo que ellos no querían que sucediera es que la manifestación se viera se escuchara tuviera trascendencia se enterara todo el mundo de por qué vamos a estar allí pues ahora sí se van a enterar entonces en vez de ser dentro de la universidad es alrededor de la universidad una caravana por las vías públicas de todos nosotros así que bueno no salió bien la jugada quisieron ahí proteger la presentación de susanita al máximo pero si se va a escuchar la manifestación entonces vamos a poner de nuevo por favor el punto de encuentro está marcado ahí vamos con el grande en la 114 avenue a ustedes ven que hay como un parqueo hay una hay un punto de encuentro hay como una planicia hay una cuestión ahí esta es la cuál es el búliver ahí está la 114 con con la con la otra calle importante esa calle pero ahí es el punto de encuentro está la 112 por ahí también mírenlo ahí todo el que conoce la zona sabe de dónde estamos hablando y luego el recorrido va a ser alrededor de la falla así que ya usted sabe ya usted sabe todo bajo control en este sentido súmese y ayúdenos a defender la dignidad de todos los cubanos víctimas del comunismo que hemos vivido y hecho crecer esta comunidad que lleve un año el que lleve dos el que lleve tres los que llevamos cinco o seis los que llevan veinte todo el mundo tiene derecho a que su voz se levante y se escuche y lo menos que hemos tenido los cubanos es privilegios hemos tenido ayuda hemos tenido reconocimiento de que somos víctimas de una tiranía pero hemos compensado esa ayuda y ese reconocimiento con creatividad con trabajo con esfuerzo vaya nos hemos ganado el respeto de todos los eeuu y del mundo con mucho sacrificio nadie nos ha regalado nada nadie nos ha dado nada y hemos sufrido mucho a lo largo de todas estas décadas para que venga susanita a decir que no que nosotros nos regalaron lo que hemos logrado y aparte susanita defensora del castrismo de su educación de su salud de todo y que la toma como modelo para los eeuu realmente tiene un nivel de locura y de perder a susanita que se lo vamos a aclarar en la manifestación bueno ya estamos en los eeuu señores y déjenme decirle que hay una cantidad de razones para celebrar el día 18 en la peña gran multidad vaya en la superpeña del taburete de fin de año tenemos cada vez más razones para celebrar este año porque se está poniendo interesantísimo seis años de cárcel para la ladrona en jefe del sur del continente americano señora cristina fernández de kirchner destituido y preso el golpista señor pedro castillo comunista maoísta que llevaba a la quiebra al perú etcétera etcétera y bueno nos levantamos hoy con una noticia muy bonita y es que el comité de ética del congreso de los eeuu investiga nada más y nada menos que alexandria ocasio cortez el comité de ética de la cámara baja no especificó la razón por la que está investigando ocasio cortez que representa un distrito de nueva york desde el 2019 y se ha convertido en una adalid de la izquierda según explicó el comité en un comunicado en un ente un ente independiente llamado oficina de ética del congreso remitió en junio de este año el propio comité de ética de la cámara baja sus investigaciones sobre ocasio cortez el comité de ética de la cámara baja anunció y que estaba extendiendo el alcance de la investigación y para ello tuvo que develar la existencia de la misma se están investigando porque esta señorita que anda de anda de por libre como le da la gana pero parece ser que más allá de sus facultades de lo que la ley le permite yo te digo usted no puede criticar usted puede decir lo que usted le dé la gana pero ella y otras representantes que están allí en el congreso de los eeuu para mí son personas anti americanas y tú dices aliezer como tú describes una persona anti americana una persona que no le gusta los eeuu una persona no un gobierno no un tron no 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 te puede gustar no gustarle tron a ella no le gusta los eeuu una persona que te vaya a explicar los eeuu y todo donde quiera que mire lo que ella vea es el culpable de todos los problemas del mundo es una cosa es un y además cómo pone los ojos cómo pone la boca cómo pone la expresión cómo pone el cuerpo tú te das cuenta que es una persona que odia a los eeuu odia a los eeuu y por qué está allí porque no es la única en este país hay unos cuantos resentidos unos cuantos frustrados una pila de gente que se ve identificado en ese odio lo suficiente como para votar por ella para que se mantenga allí representándolos una persona que cualquier modelo de cualquier dictadura del mundo le acomoda el que no le acomoda es el modelo de la libertad de eeuu yo creo que es una persona peligrosa manipuladora mentirosa pero eso sí ya la gente está despertando la última conferencia que fue a dar en una universidad que son las universidades son de verdad la creen de la creen del foco donde esta gente hace zafra y cosecha desgraciadamente y manipula mentes bueno pues en la última universidad la que fuera corrieron la bucharon le gritaron de todo especialmente mentirosa así que bueno ahora estoy investigando el comité de ética y no sé pero yo creo que el mundo tiene como mismo una capacidad de embobrecimiento tiene una capacidad de despertar y no sé por qué me da la impresión de que el año que viene y más que el año que viene el otro más arriba el 20 24 o sea que a partir del año que viene como vimos unos años de embobrecimiento en el continente en los eeuu en toda la izquierda y los comunistas y los socialistas ahí yo creo que vamos a ver el ocaso el ocaso de la gran mentira de esa ideología por dos razones por el despertar de muchos pueblos de mucha gente pero también por el activismo la lucha cultural la batalla diaria que se está dando desde la red y desde otros escenarios antes era éramos cuatro excepciones y ahora somos miles de voces que se alzan contra este discurso de la estupidez humana así que bueno vamos a ver si antes de fin de año tenemos más sorpresas y más razones que celebrar ese día 18 aquí en ávila farm que de verdad va a ser la noche más especial de este año y se la puede perder así que bueno las 14 entradistas que faltan y ciento y pico de estamos casi en el en el aforo cuando usted entre al link le vamos a poner en el chat y después nos está diciendo como tanta gente que después vio la primera página y me decía él ese pero como no tuve ahí y ahí dios mío pero yo no sabía cómo yo no sabía cómo entrar después no me diga que no sabía te lo estoy poniendo aquí pinchas ahí y no pero yo tengo una edad llama a tu nieto ya no tiene tilingüe mira toma como las entradas por el embraje señores es noticia también el día de hoy que rusia e eeuu intercambian prisioneros como siempre los eeuu queda abajo en la negociación como mismo pasó con los sobrinos de cilia y de maduro dos narcotraficantes confesó que llevaron el avión presidencial de venezuela lleno de droga creo que era para curasado y la que más por allá los cogieron con millones de dólares en cocaína presos en nueva york son también fuentes importantes que revelaron el funcionamiento de los cartel de los soles y de todo el narcotráfico desde que dios y maduro encabezan pues estos traficantes internacionales de estupefacientes fueron intercambiados hace poco por cinco directivos de una empresa americana que estaban secuestrados en venezuela decir cinco trabajadores personas normales bueno pues en este minuto se conoce el que eeuu le ha entregado a rusia a un peligroso traficante de armas condenado a 25 años de cárcel en los eeuu cuyo apodo internacional por la interpol y por todos los que conocen del tema lo apodaban el traficante de la muerte el mercader de la muerte un tipo ruso mafioso peligroso con conectos con todos los países terroristas por y para allá gran traficante de armas internacional gran hijo de putin bueno pues lo han intercambiado por una estrella de del básquet que fue una competencia rusia que llevaba una unos porritos de marihuana y que bueno allá son bien duros con ese tema la cogieron la encarcelaron pero no porque llevaron porrito marihuana sino porque ya las dictaduras le cogieron la vuelta a los estados unidos y cada vez que tienen a alguien que quieren recuperar los estados unidos cogen a cualquier ciudadano norteamericano por algo porque miro para allá porque tiene una foto porque pasó por aquí porque no sé qué porque fumó porque lo que sea lo tranca y bueno luego la presión de la familia de los lobis de todos aquí en eeuu más la la frivolidad la blandenguería la guanajería del heladero en jefe que tenemos aquí ahora pues siempre hace que se produzca estos intercambios absolutamente desiguales en términos de óigame de la peligrosidad del precio una muchacha que lo que hace en su vida jugar back ya nunca le ha tirado una escupilla nadie nunca le ha rozado el pelo a nadie bueno a su novia nada más pero con cariño a no el otro ha traficado armas por el mundo entero hecho de todo bueno pues mire qué clase intercambio han hecho así están haciendo toda la dictadura como bien dice fernando guerra así mismo hizo china con canadá y así hizo cuba y así hace venezuela ya es un modus operandi tener algún americano trancado por la razón que sea para luego hacer estos chenches tan disparejo no